¡Hey trickers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Luis Fe Vlogs Y bueno, el día de hoy es un día muy especial porque tenemos como invitado al ganador del giveaway del FIFA 20 que hicimos Mi amigo, ¡Daniel García! ¡Ey! Y bueno, estamos aquí en una plaza, venimos a comprar el FIFA 20 Y bueno, ¿qué tal te sientes por haber ganado? Pues muy emocionado, la verdad, nunca había ganado un giveaway Pero pues, ahora sí le echo muchas ganas comentando y a ver qué tal Esto aprendan de él para que comenten en los próximos que haga y te hagan la posibilidad de ganar Bueno, ¡acompáñenos! Y a ver hermano, cuéntanos, ¿cuánto tuviste que comentar para poder ganar? Este, pues lo estuve dando como tres días seguidos ahí todo el día, incluso en la escuela, en el trabajo Ahí estaba comentando el video porque de repente veía que otros comentaban más que yo y dije, no, me tengo que poner al parejo Bien hecho, bien hecho Sí, la verdad, estuvo padre, duró dos semanas y se juntaron como casi 800 comentarios Casi la mitad fueron de este brother Sí Entonces, lo hizo bien, lo hizo bien Yo creo que está bien que Luis Peña me haya dado el giveaway Porque, pues como va empezando y así, mucha gente va a conocerlo más y van a interactuar con él Oh oh, está cerrado amigos Lo siento Dano Ya ni vos Ahí para la próxima Ahí para la otra No, no es cierto, vamos a ver otra tienda, a ver si está abierta Pero ese giveaway se concreta Gracias Aquí sí está abierto compañeros Vámonos, miren nada más que hay aquí Oh sí nena ¿Qué tal? Muy feliz Bueno amigos, el momento de la verdad Aquí tengo en mis manos el pico 20 Un buen entrega mi querido Dano Muchas gracias Para que vean que sí es real No fake Bueno amigos, pues les voy a dejar nada más Para no perder la costumbre de unos cuantos mortalillos Y, pues eso sería todo por el video de hoy Nada más, recordarles que si quieren que siga haciendo este tipo de eventos Giveaways, etc Suscríbanse Y comentenme acá abajo qué es lo próximo que quisieran que les regalen No comenten ahorita un iPhone, cosas así Porque no se los voy a regalar Yo digo que al llegar a mil suscriptores Otro giveaway Pues es buena idea Cuando lleguemos a los mil suscriptores Vamos a hacer otro giveaway Todavía no sabemos de qué Pero se hará Se hará Suscríbanse amigos Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Si fue así Denme un like Suscríbanse Y comentenme acá abajo Qué otro tipo de videos les gustaría que hiciera No se olviden de compartir este video Con todas sus personas queridas Tío, su tía, su abuelo, su abuela Sus amigos Por supuesto, síganme en mi Instagram Y sigan a mi amigo Daniel Y nos vemos en el próximo video La próxima semana ¡Tricket! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete!